hola soy mayón y en este nuevo capítulo del curso de hardware para grabación de podcast vamos a ver todo el tema de los módulos de efectos y las tomas de inserción si os acordáis de el capítulo sobre el audio en 3d hablamos de tres ejes del audio el eje x donde gestionábamos derecho e izquierdo el paneo el eje y que expresábamos en graves medios y agudos y os hablé de un eje z donde hablábamos de cómo se expresaba ese audio en tanto volumen y los tres efectos básicos que era el delay el eco el revert hay otros efectos puertas de ruido compresores etcétera hoy vamos a ver cómo se hace ese tipo de conexiones si vemos hay mesas muy básicas como la senis 502 que no tiene salida ni de efectos ni tiene procesador de efectos propio ni tiene tomas de inser en cualquier caso veremos cómo podremos utilizar también estas mesas pequeñas para darles efectos cuando ya hablamos de la mínimo es cuando tenemos una salida de auxiliar o una salida fx send ya sea un aux send o un fx send ya nos va a permitir utilizar módulos de efectos externos los cuales volverá la señal ya procesada por el aux written o por alguno de los canales que tengamos disponibles luego tenemos mesas que tienen su propio generador de efectos como puede ser esta yamaha mg 12 x u pero lo que vamos a encontrar más normal es que los efectos se generen a través de módulos de efectos como este por ejemplo que es un módulo compresor marca dbx que nosotros estos módulos de todo tipo de efectos compresores puertas de ruido delays reverts los vamos a montar en los racks de audio que podemos encontrar en los estudios o en los conciertos como por ejemplo este donde tenemos ahí varios módulos de efectos tenemos un ecualizador tenemos compresores tenemos crossovers y tenemos algún amplificador todo eso se monta en esos racks y los podemos conectar a los efectos gracias a las tomas de insert de algunas mesas por ejemplo la senis 1002 b tiene una toma de insert en los dos primeros canales ahora veremos cómo funcionan tenemos por ejemplo la soundcraft efe 8 x que tiene toma de insert en todos y cada uno de los ocho canales o por ejemplo la senis 24 42 que tiene literalmente toda la parte de atrás llena de salida de efectos o tomar de auxiliar la maqui por ejemplo otra marca aquí vemos también que es una maqui que tiene toma de inserción en los dos primeros canales y ahí vemos un curioso cable qué cable es ese ese cable es un cable de inserción como veis parece un cable de hecho que podríamos utilizar para sacar una señal estéreo en sus dos componentes monos no derecho e izquierda pero ya os dije que este tipo de cables trs o ts era incorrecto llamarlos como estéreo o mono porque igual que el trs lo vimos en el capítulo de las tomas balanceadas como mandaba señal mono aunque era trs aquí vemos un conector trs que no sirve para nada respecto a la toma de estéreo cómo funciona este cable este cable tiene una señal de envío y una señal de vuelta el envío va entre la punta la t y la malla y la vuelta va entre el anillo y la señal de vuelta va entre el anillo y la malla de modo que cuando nosotros metemos este cable dentro de lo que es un canal ese canal vemos que primero tiene la toma de micrófono luego la ganancia y a continuación el insert entonces metemos el insert y en no hay comunicación entre la parte de arriba y lo que viene que son ecualización paneo y volumen pues esa señal hay ese cable que metemos envía la señal una vez que ha pasado por la toma de micrófono y por la ganancia la manda por supuesto pfl o sea antes del fader de volumen la manda al módulo al módulo de efecto le aplica por ejemplo un revert y devuelve la señal a través del anillo y esa señal vuelve a entrar en el canal y sigue el procesado hacia abajo pasando por la sección de ecualización luego por el paneo y por último por el fader de volumen de modo que tenemos dos señales la que enviamos que se llama tradicionalmente señal seca o dry en inglés y la señal que vuelve que se llama tradicionalmente señal húmeda o wet en inglés de modo que llevamos la señal seca entre la punta y la malla y la señal húmeda la recibimos entre el anillo y la malla de modo que los dos tss que tenemos a continuación lo que hacemos es si vemos por la parte de atrás un módulo el ts que expresa la señal de la punta del trs va a un ts que es la punta bueno pues esa punta esa señal seca la metemos en el input y el otro cable ts lo metemos en el output y por ahí es la salida de la señal húmeda de modo que metemos la señal seca la procesa el módulo y la devuelve por el output todo por el mismo cable que llega a la mesa y entra en la en la puerta de insert de ese canal para qué sirve ese insert que tenemos ahí imaginaros que queremos aplicar dos efectos por ejemplo una puerta de ruido y a continuación un compresor bueno pues lo que hacemos es que la señal de entrada lógicamente la señal de la punta la señal seca la metemos en el line input y a continuación sacamos un cable de insert que conecta con el siguiente módulo y por último del último módulo podemos poner dos o tres destacados del último módulo sacaremos la señal húmeda ya con todos los efectos aplicados para devolverlo a la mesa con el cable original de ese modo conseguimos que meter por un solo cable de insert a un canal toda una serie de efectos los módulos generalmente vienen hay que entenderlo para como mucho dos canales esto se hace para poder aplicar por ejemplo un compresor a los dos canales de un audio estéreo pero con las tomas de insert lógicamente por cada canal nosotros tenemos que tener un módulo es por lo cual que se puede generar unas baterías de módulos enormes si tenemos muchos canales a los que queremos expresar un determinado efecto o podemos utilizar una toma de auxiliares o una toma de envío de efectos de modo que agrupemos varios canales a los cuales le vamos a aplicar por ejemplo un efecto de revert y sacamos todos esos canales hacia una toma de auxiliar y directamente esa toma de auxiliar en la que metemos en el line input y del output vamos al aux return de la mesa o a un canal que es el que va a contener toda la señal húmeda de todos los canales en seco que hemos enviado al módulo en cualquier caso ya sea a través de las tomas fx los auxiliares o las tomas insert vamos a ver un montón en próximos capítulos de ejemplos donde vamos a utilizar todos estos conceptos probablemente no por tema de o sea porque no los tengo módulos y inserts pero bueno queda bastante explicado aquí aunque probablemente lo volvamos a tocar en otro punto lo insistí seguiremos insistiendo sobre ello porque porque ahora mismo ya las mesas más grandes las mesas ya digamos profesionales son suelen ser digitales y dentro de su panoplia de cuestiones que tiene digitales incluyen los efectos de modo que puedo canal por canal aplicar un determinado efecto hasta racks por ejemplo la la behringer más famosa que es la x32 que es digital le puede aplicar hasta cuatro efectos a un canal y puedo aplicar esos cuatro efectos o dos o los que yo quiera a distintos canales o sea cada canal tiene como asociado un rack de cuatro módulos donde yo ahí inserto el módulo que me interesa pues por ejemplo compresión puerta de ruido y reverb o delay y reverb o eco y puerta de ruido entonces yo selecciono esos armarios que se los aplico a esos racks que se los aplico a cada canal por una toma de insert todo esto virtual por eso ya muchas veces en los conciertos no vemos la caterva de módulos que antiguamente veríamos racks y racks de módulos porque la compresión que quería el guitarrista o los efectos de distorsión o todo eso se lo está metiendo la propia mesa ya digitalmente pero bueno hay que conocer todo el la panoplia de opciones de hardware que tenemos por si algún día nos lo encontramos en cualquier caso como os digo vamos a ir a varios efectos y veremos varios efectos y cómo conseguir conectar todo tipo de mesas pequeñas y medianas a ese tipo de efectos y qué mejor manera de despedir este capítulo que aplicando un efecto de catedral de reverberación de catedral a mi audio así que muchas gracias por vuestra atención y os emplazamos queridos hermanos a otros capítulos de el curso de hardware para grabación de podcast adiós